Yo soy Marci, tengo 23 años y soy de Culeacán, Sinaloa. Pues yo ahorita estoy estudiando, soy mercadóloga y soy músico. Toco en bares y restaurantes desde hace ya rato en la Ciudad de México. La música fue como una coincidencia. Yo en realidad, pues de chiquita me metían en todo. Y como que lo que más me latía era lo de cantar y bailar y tocar, pero no fue hasta mucho después, a los 17, que quería ganar mi propio dinero y no sabía hacer otra cosa más que tocar la guitarra y cantar. Y empecé a pedir chamba y me empezaron a dar. Entonces hubo un momento que ya tocaba todo el tiempo y se convirtió en mi oficio y al final dije, pues bueno, pues lo voy a hacer en mi carrera. Lo que más ha marcado mi vida yo creo que ha sido decidir dedicarme a esto. Decidí dedicarme al 100% a la música porque a mis cortos 23 años ha sido lo que he hecho durante más tiempo, sin querer. La música para mí, más que un sueño, ha significado una profesión. Y una profesión muy celosa. Yo creo que en el momento que esté a punto de pisar en el escenario, pues va a ser muchísima emoción. ¡Celos! Dije. Les juré que esta era mi profesión y no me querían creer. ¡Celos! ¡Celos! ¡Gracias! Ya no avance el reloj No entiendo Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue desde tu pie ¿A dónde fue? Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que el cielo cae a cacho si no estés Se te olvidó que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti hoy ya no quiero más Se te olvidó que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar No puedo andar Hola, hola Guapa Hola ¿Cómo te va? Yo soy Marcela, tengo tres años, soy de Culiacán, Sinaloa ¿Cuántos? Me di tres ¿De Culiacán? Así es ¿Arriba los tomateros? Obviamente Oye, ¿y seleccionaste una canción? ¿Ese es el estilo que cantas siempre? Por lo general, sí Ah, ok Mira ¿No te gusta la banda? Pues no lo he intentado, fíjate Para ser de Culiacán, ¿no? Sí me arrepiento, eh Discúlpame Óyeme, te quería comentar con todo cariño, con todo respeto Que aún cuando tienes el instrumento, que es lo más importante Tienes muchas posibilidades de en un futuro tener más precisión en lo que haces tú Cantaste haciendo muchos melismas, muchas variaciones Caíste en imprecisiones Que son como que muy graves a la hora de que te pones a pensar que en 90 segundos tienes que desarrollar toda tu capacidad Entonces, muchas veces el querer poner todo lo que tú sabes en esos 90 segundos Te provoca que te desafores, que salgas del aforo de la canción Y creo que ahí es donde estuvo la falla Creo que ahí posiblemente nos desubicamos un poco y no dimos la vuelta Eso es lo que yo siento Ok, muchas gracias Gracias Gracias